Viste que esas certezas que tú decías, se dan y se dan mucho más de lo que uno piensa. En este caso, Cristian, por ejemplo, a ti a los, no sé si tres meses, te dijo, sabes que yo me quiero casar contigo, a los tres, cuatro meses. O sea, el primer día que salimos, me dijo, así pero de la nada, así como, oye, está rica el picoteo más o menos. Y me dice, sí, porque, ¿y qué quieres hacer más adelante? Y yo como, bueno, le estaba contando de mi historia y me dice, sí, bueno, pero tenemos tiempo. Y yo como, ¿qué dijiste? Primera vez que salía con él. Después de que habías tenido una cita bien, que no había funcionado. Un año nos llevamos, nos caímos pésimos, pero después ya la vida nos volvió a unir. Y me dice, no, pero si no, como nos vamos a casar, ¿por qué estáis hablando? No, 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 si nos vamos a casar. Y como a la, yo te diría que al mes saliendo, salimos juntos, de repente me dice, oye, qué entretenido, ¿qué día es hoy? Pues tú que yo te diga, no sé, el 20 de no sé qué. Y entonces, dibuja, ay, dibujan un papel, porque yo pinto. Entonces me dice, ay, dibujan un papel, tú que eres bien artista. O sea, hago una letra con un dibujo en una servilleta en Los Ángeles. Y de repente, ay, me acompañé, hay que tener que ir a un lugar. Era tarde y yo, me encanta conocer lugares nuevos, soy lo más buena. Prendía, ¿qué es lo más? No, prende con agua, prende con agua. Y empiezo a disfrutar, gozar, pasarlo bien, la vida en una zona. Entonces me dice, vamos para otro lado, ¿querís conocer otro? Vamos, le digo. Pero llegamos a un lugar y salen unos gallos bien grandes, así todos tatuados. Y yo como, ¿qué es este lugar? Pero igual, cool. Yo dije, oye, puede ser entretenido. Entramos. ¿Una cosa como yo? Sí, sí. Oye, ¿estáis bien? Rico, rico. ¿Cómo no te habías apuntado? Juro, 6.000 abdominales al día. Sí, te veo, te veo. Entonces entramos a este lugar y era un lugar de tatuajes. Y él agarra la servilleta y le dice al señor, tatúame esto en el brazo. ¿Qué? Estás mintiendo, no se pasó. No, y yo así, los ojos, fue una cosa como que me quedé como... Oye, ojo, ojo, ojo. ¿Qué te tatuó? ¿Qué te tatuó? ¿Qué se tatuó? ¿Se tatuó la letra con el número? El día que como que empezamos ya a estar más juntos y con el mes, sus iniciales. ¿Qué te tatuó? ¿Qué te tatuó? ¿Qué te tatuó? Gracias. Gracias. Gracias.